Los comerciantes del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque aún no tienen respuesta por parte de la unidad de salud de Arauca sobre las medidas de bioseguridad para poder abrir sus negocios. Todos los comerciantes, las unidades de salud nos hicieron cumplir con unos protocolos de bioseguridad, esos protocolos nos los facilitó la Cámara de Comercio, pues eso tenía un cierto valor agregado, entonces los comerciantes no teníamos los recursos para pagar los 200 y 300 mil pesos que valía este protocolo de bioseguridad para los negocios, para los establecimientos, entonces nos apegamos a las herramientas que nos dio la Cámara de Comercio. Entonces ahora la Secretaría de Salud está empezando a devolver muchos correos donde hacen otras exigencias, incluyendo la pistola para tomar la temperatura a las personas que entran al establecimiento. Según los comerciantes, en una reunión sostenida con el Secretario de Gobierno Municipal, se acordó ser un poco flexibles por la falta de recursos. En la reunión que tuvimos en la alcaldía con el Secretario de Salud Municipal, dijeron que querían ser un poco más flexibles en este tema, pues debido a que nosotros somos pequeños empresarios, pequeños comerciantes, atendemos a veces los mismos propietarios o mantenemos uno o otro o dos empleados, entonces pues no era tan exigente este requisito de la pistola. Pero entonces nos están llegando los correos, nos están exigiendo esa medida, esa pistola, pero pues los comerciantes no tenemos los recursos para invertir 400 mil pesos, que es lo que vale más o menos ese aparato para tomar la temperatura a las personas, para implementar el negocio, porque no hay los recursos, y pues digo yo, no los tienen ni las entidades bancarias, ni tampoco la alcaldía, ni la misma gobernación, entonces nosotros que somos pequeños comerciantes, es inaudito que nos piden esta medida de seguridad, porque nos perjudica, porque mucho no vamos a poder cumplir con esto. El comerciante Fernando Ortega manifestó que a la unidad de salud han llegado muchas solicitudes para que autoricen y poder abrir sus establecimientos comerciales. Pues lo que tengo entendido que son más de 10 mil solicitudes que le han llegado a la unidad de salud, porque obviamente es todo el comercio, pequeño, grande, mediano comercio de todo el municipio, entonces también es otra preocupación, porque ya muchos comerciantes, muchos empresarios tenemos los implementos, lo que es lo primordial y que es lo más esencial, que es el lavar manos, el distanciamiento, los tapabocas, las desinfecciones, eso es la cinta de seguridad, o sea, todos esos protocolos ya muchos comerciantes lo tienen, pero ahora vemos con preocupaciones que la Secretaría de Salud o la unidad de salud que maneja esas visitas están demorando mucho, pues también obviamente debido a la cantidad de solicitudes que han pasado los comerciantes. La Cámara de Comercio de Arauca sostendrá una reunión con los funcionarios de la unidad de salud y la administración municipal para poder verificar por qué tanta demora en la entrega de los permisos.